Antes de hacerlo estallar Quiero que aguantes mi mano Dime si el pulso es constante O es un murmullo lejano No arrastro nada esta vez Traigo el carrete velado Es pronto para la amnesia Y tarde para irnos sin tantos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora que todo está hablado No intente No intente Hoy tu silueta es un pájaro Que bate sus alas detrás de mí Y guarda en su pico tus labios Oh, 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 oh Tienes la forma precisa Guardas la herencia del marmón Fuiste la Venus de Milo Y yo puse el mundo en sus brazos Y rode, y rode, como resbalan los años Lo intenté, lo intenté Hoy tu recuerdo es un pájaro Hoy tu recuerdo es un pájaro Que bate sus alas detrás de mí Me silba y enreda mis pasos Reunido otra vez al consejo de sabios Ponerme una vela Estoy atrapado Sácame del corredor Cuando caiga el santuario Sácame de este portín Llévame en tu vuelo raso Quiero un punto ciego Quiero tu arrebato Llévame contigo Llévame sin pactos Y llévame al puente que no explotó Al muro que crece en mi mano El mismo que impide tus pasos Caerán los imperios Caerán los estadios Pero antes tendrán que caer Nuestros santos Y llévame al puente que no explotó Y llévame al puente que no explotó Se apaga el carrusel Después de otro carnaval Los conos de papel ensucian el piso Se apaga el carrusel Se marcha de la ciudad Y que viene después No sé a dónde regresar La aurora me dejó a los pies de mí mismo Sin cima que ascender Si notan las páginas Soy lo que ves Soy un indicio No reconozco mi propio carnet Soy lo que ves Soy lo que ves Solo el principio Busco las riendas De un nuevo corfe Ha sido mágico Ha sido mágico Ha sido mágico Haber llegado aquí sin un solo talismán Perdido el tenedor Perdido el tenedor Me queda el mordisco Soy lo que ves Soy un indicio No reconozco mi propio carnet Soy lo que ves Solo el principio Busco las riendas De un nuevo corfe Todos necesitamos Alguien que nos cubra A veces un aplauso A veces un juez Todos necesitamos Nos luz en la penumbra Y un villano honrado En quien cree Se apaga el carrusel Se apaga el carrusel Deseame suerte Soy lo que ves Soy lo que ves Solo el principio Guardo en la manga El as que encontré Días de miel Tardes que alumbran Tengo la llave Tengo las riendas De un nuevo corfe De un nuevo corcel De un nuevo corcel De un nuevo corcel